¡Hola Pitis! Bueno, un vídeo más. Y, bueno, pues nada, me habéis dicho que os ha gustado mucho el vídeo de productos preferidos y habían unos cuantos productos de limpieza del hogar que para mí han sido productos nuevos y digo, pues voy a hablarles de estos productos a mis Pitis. Vale, voy a empezar con este limpiador de baño. Es el KH7 y es el especial Baños. Huele a manzana, Pitis. Pone, os lo digo, no lleva alejía y elimina el 99,9 de bacterias. Es un desinfectante, tu baño limpio, desinfectado en un ZAS. ¿Vale? Y lleva, huele a manzana y a hierba buena. Es una maravilla, Pitis, una maravilla. Yo desde que lo he probado, es el que uso. Su aroma es, ¿qué os voy a decir? Esto es, huele súper bien, pero es que además limpia mejor aún que su aroma. Su aroma perdura en el cuarto de baño. O sea, tú lo usas y hace un rato que has limpiado el cuarto de baño y aún dura esa olorcita y la verdad es que me encanta. Me encanta el precio. No os lo sé decir porque cogí una oferta que venía este con el normal, con el KH7 normal y me costó muy baratito. Me costó 3 euros y poco los dos. O sea, que es súper bien. El solo, no tengo ni idea porque dura muchísimo. O sea, viene en 3 cuartos de litro y dura muchísimo. Ahora cuando lo renueven, pues os lo enseñaré en las compras y os diré el precio. Yo supongo que será como el otro, ¿no? Con 2 euros y algo, una cosita así. Os lo recomiendo porque me tiene, vamos, loca, loca esa olorcita que te queda tan rica. Hablando de olorcitas, este producto, el perfumador de ropa de Mercadona, yo es la segunda vez que lo compro. La primera luce mal. O sea, usaba esto, pero no usaba suavizante. Entonces yo no noté nada en especial. Además lo comenté por aquí, que no notaba nada en especial. Y mi hija, pues, me dijo, mamá, compro una cosa en el Mercadona, que me queda la... Bueno, total, era esto. Digo, ay, pues si yo lo compré y no me... vamos, que no. Y entonces mi hija me dijo, ¿pero tú ponías suavizante? Digo, no. Dice, pues tienes que poner. Entonces, bueno, lo he querido probar y realmente, pitis, deciros que sí. Es más, hoy mismo tengo la colada, la sisi, la tengo aquí dentro. La he metido en mi cuarto porque está lloviendo un poquillo. Y no tengo la ropa seca. Y entonces la he tenido que entrar. Bueno, cada vez que entro en mi cuarto, me viene un olorcita y está tendida desde ayer. O sea, que no es que esté recién tendida, ¿vale? O sea, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo encuentro que tendrían que decirlo, pone, intensificador de fragancia, ¿vale? Pero, bueno, claro, tampoco me he leído esto de aquí detrás. Pero, no sé, si acaso luego me lo leeré. Y no sé, a ver si pone que no tienes que poner... que tienes que poner suavizante igualmente. Me encanta, la verdad es que sí, fue culpa mía de usarlo mal. Y a partir de ahora lo voy a usar porque me ha gustado mucho. Su precio es de 2,90, no es barato barato. Solamente hay que usar este taponcito. Yo lo lleno, lo pongo donde va el suavizante y luego el suavizante junto. O sea, mezclado. Y me va genial. De verdad os lo digo que ahora sí que estoy contenta con este producto. Y hablando de suavizantes, compré un suavizante que por su color no me llamaba la atención. Y al final había oído comentarios por aquí de compañeros y compañeras. Y dije, pues voy a comprarlo. Y me ha gustado muchísimo. Es el Dulcia de Mercadona. Y deciros que el perfumador y esto, y me deja un olorcito en la ropa muy, muy agradable. Yo veis por su color así blanco, bueno blanco, un color crema no me llamaba la atención. Qué tontería, no, pero no sé, no me llamaba la atención. Y huele súper bien. Huele muy bien, Pity's, muy bien. Y ya os digo, con el perfumador y esto, genial. Entonces de momento voy a seguir usando este hasta que me dé la venada. Y lo que hacemos casi todos, que vamos cambiando. Pero de momento es un gran descubrimiento para mí. Y le doy un positivo a este suavizante. El precio, ya sabéis, los suavizantes de Mercadona es 1,79€. Todos valen lo mismo. Vienen 80 lavados, que esto es muy relativo. Sí que yo le tiro a ojo, ¿vale? Pero que es muy relativo. Pero ya os digo, sí, claro, si ponéis 80 taponcitos, pero yo es que lo tiro a ojo. Entonces no sé lo que te va durando. Son 2 litros y están muy bien. Los suavizantes de Mercadona a mí la verdad es que me gustan. Y siguiendo con la colada, mi detergente favorito de este momento y de hace muchos momentos. Porque yo siempre he dicho una cosa. Por mucho que yo últimamente comprara detergente de marca Blanca, siempre he dicho que para mí el mejor detergente para la ropa es el Ariel. Tanto en polvo, en polvo os diría que aún es mejor, pero entonces solamente para la ropa blanca, porque a mí el polvo de Ariel para la ropa de oscura muchas veces me ha desteñido un poco, de tanto que lava. Entonces uso el de líquido y así puedo lavar tanto la blanca como la oscura. Y estupenda para la ropa oscura porque llevo ya bastante ahora usándolo. Y ya os digo que no te desteñe para nada, ni la gasta, ni nada. O sea, perfecta. Hay otro que me gusta mucho que es el Ariel Sensaciones, pero sinceramente vale 9 euros y este me salió por 5,40 en Mercadona. Y ese Ariel normal, he notado que limpia exactamente igual que el otro, lo único que el Sensaciones tiene un aroma pues la verdad que muy buena. Y este es el aroma de Ariel de toda la vida. Y me encanta. Yo sé que, es que huela limpio, huela limpio. Yo mirad, las camisas de mi marido, siempre le tenía que dar CACHE7 en el cuello, en el puño, y desde que uso Ariel no me hace falta. O sea, súper bien. Voy a estar usando Ariel de momento porque para mí ya os digo, siempre he pensado que es el mejor. Y ahora que está 5,40 en Mercadona, está genial. Es 27 lavados. Aquí sí que uso la Arielita. También lo hago a ojo. Yo acostumbro a poner para una lavadora, yo tampoco las lleno aquello que tengamos que apretar, porque si no la ropa tampoco se lava bien. Pero sí que intento. Nosotros aquí, yo hago muchas lavadoras y somos dos. Y ya os digo que 3 o 4 lavadoras a la semana hago. Y somos mi marido y yo. Tampoco quiero, o sea, tampoco espero a tener muchas. ¿Sabéis lo que os digo? Porque no me gusta poner una lavadora apretujada. Encuentro que la ropa tampoco se lava bien. Que esté llenita, pero sin estar apretujada. Ya me entendéis. Por ejemplo, las sábanas las lavo solas. Las toallas, espero tener 4 o 5 toallas y las lavo solas. Entonces, son cosas que yo suelo hacer. Cuando estaba mi hija aquí, pues lavaba nuestras sábanas y las suyas juntas. Pero ahora, pues que ella ya no está aquí en casa, pues lavo las mías sola. O sea, hago una colada solo con las sábanas. Deciros que pongo media arelita, ¿vale? O sea, que lo hago a ojo, pero más que nada, más o menos, siempre media arelita. Y te dura bastante, o sea, que muy bien. Y por último, un detergente que lo uso para todo. O sea, lo uso para todo. Yo, menos este, que veis que el mueble de aquí es marrón, que es de madera. Los otros son blancos. Entonces, uso el sanitol multiusos. Este sanitol, nos dijeron que lo usáramos para lavar el lavabo. La camper, que como es un material de plástico especial, pues depende que no le puedes poner cualquier producto. Porque si no, se te puede hacer amarillento. Entonces, la chica de donde la compramos me dijo, yo uso sanitol y me va genial. Y he estado usando sanitol hasta ahora que una casa se puso en contacto con nosotros. Y nos mandó un montón de productos a cual más bueno. Bueno, en el otro canal estoy hablando, que si queréis pasaros por aquí os dejo un enlace del vídeo donde enseñamos todo lo que nos regalaron esta empresa de productos de limpieza para campers. Y es una pasada. Y ahora estoy usando aquellos que estoy encantada. Entonces, este me quedaba en la camper y me la traje a casa y realmente va genial. Ya os digo, yo lo uso para todo. Para sacar el polvo, humedezco una valleta con esto. Para el cuarto de baño no, porque uso el ZAS, pero si no también para el cuarto de baño. O sea, lo uso para todo esto, incluso cuando acabo de recoger la cocina, pues le doy también, después de darle con el desengrasante, evidentemente. Luego le doy la última pasada con esto. Me encanta el sanitol. Huele, vamos, yo es que me gusta, a ver, me puede gustar mucho un producto como limpia, pero si su aroma no me entra, va a ser que no. Y me encanta, me encanta como limpia, me encanta como huele, o sea, que es un producto que lo voy a usar. Su precio, 2,85, no sé este dónde lo compré, pero pone el precio aún, 2,85 y genial. Y, Piti, yo diría que estos son los productos que hoy en día, bueno, hoy en día, en esta época, porque ya sabéis que ahora de golpe van a hablar de otra cosa, de un detergente, de un suavizante. Compañeros míos de YouTube, y voy a ir y lo voy a comprar, porque yo soy doña pruebas. Pero hoy por hoy deciros que lo que os he enseñado son productos que se me terminan y vuelvo a comprar, y que estoy encantada. Ya sabéis que yo nunca sacaría contenido que yo en verdad no creyera, por el simple hecho de subir un vídeo. O sea, antes prefiero no subir vídeo, antes de hablaros de contenidos que no son verdad que me gusten y toda la historia. Pues nada, corazones, os dejo en la cajita de información nuestro enlace a nuestra tienda afiliada a Amazon, siempre lo repito, pero es que me lo siguen preguntando, Piti, y a mí no me cuesta nada deciroslo. En todos los vídeos, suscribiros a los dos canales que tengo, a este, a Eva Piti Usa y a Piti Van, que os lo dejo por aquí, darle a la campanita, y así estáis al día y no os perdéis ninguna historia de las mías. Y como siempre os digo, os mando un montón, un montón de besos. Gracias por ver mis vídeos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!